Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal, para este video quiero decirles primero que nada que estoy grabando dos videos el día de hoy para poder tenerles así sea dos videos esta semana, este el lunes no les pude subir video porque no tuve tiempo para grabar pero para el día viernes les tengo la reseña a esta pestañina de aquí que es de la marca Fari Deluxe y es una pestañina que dice ser 4D, dice que te va a dar efecto pestañas postizas así que espera hasta el viernes para poder ver ese video, para el día de hoy les tengo una reseña no es primera impresión, si esa semana es de reseñas, le tengo una reseña de unos productitos que me enviaron yo ya se los había nombrado antes, ya les había dicho en el video anterior si no estoy mal que me habían enviado un shampoo y un tratamiento, si, un tratamiento de la marca Bung Black y pues, pues si, esta maravilla que ustedes ven aquí la he estado usando aproximadamente por semana y media en realidad la he aplicado en mi cabello tres veces y quiero hablarles un poco acerca de esto ustedes saben que yo cuido mucho los productos que uso en mi cabello porque yo apenas hace poco terminé una transición y me enfoco mucho en que clase de químicos tienen los productos que voy a poner en mi cabello para las personas que no han visto o no saben de lo que les voy a hablar en pantalla les dejo un video que subí la semana pasada donde hablo específicamente que son cada uno de los químicos que voy a nombrar aquí entonces para que no se la pierdan por aquí va a estar apareciendo y les recomiendo que si ustedes están en transición o si quieren empezar la transición o simplemente quieren aprender a cuidar su cabello vayan y vean ese video para que sepan que podemos usar en nuestro cabello y que no podemos usar ¿listo? ahora esta marca Boom Black es una marca colombiana que ellos hacen estos productos para el cabello ellos también hacen, es una empresa que tiene bolsos, joyería y todas estas cosas así viéndolo nomás así dice que es hidratación total que es un shampoo para cabellos ondulados, cabellos rizos, crespos y alisados aunque en la página ellos dicen que es para todo tipo de cabello yo si estoy de acuerdo por los motivos que les voy a nombrar más adelante es un shampoo que dice que te ayuda a revitalizar y que no tiene sal ahora algo que a mi me parece importante que ellos resalten es que ese producto o esos productos no tienen ni sulfatos, ni parabenos, ni siliconas que de eso es de lo que hablo en mi video anterior que por aquí va a estar apareciendo para que lo vayan a ver si nosotros ahí les explico en ese video les explico más o menos como encontrar los sulfatos, los parabenos y las siliconas en los ingredientes que traen siempre los productos entonces les recomiendo que vayan para que puedan ver y así viéndolo nomás así, eso yo ya lo vi antes de aplicarlo en mi cabello yo ya me fijé en eso y de igual forma le pregunté a la chica que me lo dio que si tenía sulfatos, si tenía parabenos, si tenía siliconas y no tiene ningún tipo de sulfatos, no tiene ni parabenos, no tiene ni siliconas entonces no solamente es perfecto para el cabello crespo sino que también es perfecto para cualquier tipo de cabello ahora, yéndonos al empaque yo siento que es un empaque muy muy bonito, miren es el empaque, es transparente, tiene una tapa dorada con esta partecita de aquí, que es la que, a ver que es la que se abre es transparente listo, a mí en lo personal me gustó el empaque, me parece que es muy bonito lo que es la pegatina que tiene en la parte de adelante tiene como una especie de grabado como tribal, como africano muy bonito, ustedes saben que a mí me gusta mucho yo soy muy cultural y tiene, me gusta mucho que se vea que es como hecho por no sé cómo decirlo para que no suene mal pero me gusta mucho este tipo de acabados que tiene aquí porque son acabados que se usan mucho en cultura africana tiene una mujer afro sentada en esta parte y dice la marca Boom Black que de igual forma en la caja de información te dejo el instagram de ellos para que si quieres probar estos productos puedas comprarlos el precio la verdad no sé cuánto cuesta pero de igual forma en la caja de información te dejo todos los datos que les puedan interesar dice que tiene 250 mililitros así que me parece que es algo bastante bueno bastante bueno esto sería todo por como el empaque ahora el shampoo es en una tonalidad verde como un verde manzana y el tratamiento es en una tonalidad blanca vamos a pasar a lo que es el olor me gusta el olor pero no sé eso ya es algo muy personal creo que estoy tan acostumbrada a usar productos que huelan a coco que creo que me hace falta el olor a coco de verdad que antes el olor quedaba en mi cabello y olía todo el día a coco incluyendo pasaban 3, 4 días este olor es tan imperceptible o por lo menos para mí yo lo siento que yo siento en mi muy humilde opinión y en mi gusto personal a mí me fuera gustado que tuviera un olor más fuerte y que oliera a coco pero como saben es mi gusto personal y por mí pues obviamente no pueden cambiar un producto entonces el shampoo como lo usé igual como se usan todos los shampoos apliqué un poco en la raíz masajeé si sale espuma pero al no tener mis sulfatos al no tener sulfatos no sentimos como el cabello que queda como tosco cuando uno usa shampoos de sulfato el cabello queda como tosco como que si lo toco se va a quebrar eso no pasa con este shampoo a mí la verdad me gustó muchísimo como les digo lo he usado dos veces estos no me los entregaron completos creo que era algo porque ese día en mi trabajo la chica le hicimos una entrevista y ella los llevó yo creo que era el de prueba y me los dejó para que yo los probara así que pues nada estaba como por aquí el shampoo y el tratamiento si estaba entero y pues si no deja el cabello tosco ni nada por el estilo así que es algo que me gustó mucho lo único si le cambiaría el olor el olor no está mal no estoy diciendo que huela feo simplemente yo siento que es que ya me acostumbré mucho al olor de coco y por eso lo extraño en mi vida y en mi cabello pero nada más ahora vamos a pasar al tratamiento al tratamiento al igual que el otro es el empaque es exactamente el mismo lo único diferente es que este tiene detalles en rosado y el de acá tiene detalles en verde no sé si lo vean y este dice exactamente lo mismo que es para cabellos ondulados crespos rizos y alisados tiene igualmente la marca los detalles como africanos están igual dice que ayuda a revitalizar y que no tiene sal este tampoco tiene ni sulfatos ni parabenos ni siliconas es algo que me gustó mucho este a pesar de que dice que es tratamiento yo lo uso como acondicionador crema para peinar o living que para que ustedes se den cuenta más o menos como lo uso y si quieren un video más detallado acerca de esto pueden decirme en los comentarios y ya para cuando pueda se los tendré este no lo retiro de mi cabello en el modo de uso dice aplique la cantidad de tratamiento intensivo y masaje deje actuar durante 10 minutos y enjuague con agua caliente listo yo no lo uso yo no lo retiro de mi cabello a mi por lo general no me gusta retirar los productos de mi cabello siempre dejo el acondicionador y cualquier producto que diga las mascarillas las dejo hasta que me lave el pelo luego entonces este si lo dejo en mi cabello y la verdad es que me ha gustado muchísimo esta semana hace 4 días me lave el cabello si 4 días está muy limpio no está nada sucio y yo quiero mostrarles un poco porque yo no me retiré este producto y me gustó muchísimo solamente tengo aplicado estos dos productos en mi cabello no tengo aplicado absolutamente nada más y yo siento y yo siento que me ha definido muy muy bien los rizos a ver si lo ven y a pesar de que ya llevo 4 días miren eso ven me ha definido muy bien los rizos entonces si estoy contenta con este producto ustedes saben que este que mi pelo en esta zona es incontrolable y miren miren los rizos están definidos el cabello está brillante se ve con vida tiene movimiento o sea se deja manejar la verdad me gustaron muchísimo estos productos y ustedes saben que yo no les estaría diciendo que me gustan y no los estaría recomendando si en realidad no me gustaran me gustaron muchísimo son productos que yo siento que valen la pena ustedes me dirán si llevas 4 días sin lavarte el cabello ya de eso les voy a hacer un video más adelante las que tenemos el cabello rizado sabemos porque lo hacemos nuestro cabello es demasiado seco y no podemos estarlo atacando con champú todos los días o muy seguido pero con esto miren que el cabello queda super hidratado queda brillante y se los juro que no tengo más productos que no sean ni este tratamiento ni el champú he notado una diferencia gigante porque el cabello no está reseco no se ve quebradizo se ve más sano se ve más saludable y no me preocupa porque no tiene ningún tipo de silicona ni siquiera silicona solubles ni silicona insolubles entonces 100% recomendado yo lo voy a seguir usando y más adelante les haré un video de cómo uso estos dos para que ustedes vean que de verdad no les estoy diciendo mentiras sino que así me deja ok chicas ha sido un placer hacer este video para ustedes espero les haya gustado no olviden seguirme en mis redes sociales que por aquí te las dejo también no olviden suscribirte a mi canal que por allá abajito está el botón y no olviden clicarle a la campanita para que youtube te envía una notificación cada que yo suba videos no olviden comentar en la partecita de abajo si te gustó este video y si quieres que pruebe en cámara estos estos productos si quieren que les haga un video más intenso acerca de esto un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye